Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando están escuchando esto. Mi nombre es Sergio Marchi. Como verán, acá tengo una remera que quiere decir Viris, pero que se ha ido desfigurando con el tiempo. Obviamente tengo otra remera de los Viris, pero quería usar esta porque vamos a hablar de un periodo muy tumultuoso que está en revisión histórica en este momento actualmente, noviembre del 2021, que es el año 69 y 70, la separación de los Viris, pero lo que está puesto sobre el tapete es un documental que ha hecho Peter Jackson, un director neozelandés conocido por haber hecho la gran trilogía del Señor de los Anillos, de Tolkien, a quien por accidentes fortuitos les fue dado este proyecto llamado Get Back, que es una nueva película sobre los Viris. Como él dice, es el documental sobre cómo hacer un documental. Entonces voy a explicar un poco para que la gente que ya está un poco ansiosa por ver esta pieza de revisionismo histórico pueda entender la verdadera naturaleza del asunto. En primer lugar, Get Back está hecho con todas las horas que un director de televisión llamado Michael Lindsay Hogg acumuló durante el mes de enero de 1969, mientras filmaba un documental sobre los Viris. Ese documental era una idea de Paul McCartney de registrar todo el proceso que lleva a una canción. y eso distribuido a lo largo de varias canciones que conformarían un disco y que después ese disco finalizaría con una presentación en vivo en un lugar importante. Ese proyecto era Get Back. Get Back tenía que ver con la idea de volver a las raíces. Uno de los grandes temas de los Viris en ese momento era cómo poder seguir siendo un grupo, cómo volver a aquellos años donde fueron uno y no cuatro, en Hamburgo, en los primeros discos, las primeras giras. Para los Viris el tiempo pasó tan rápido que necesitaban rebobinar de alguna manera. Paul McCartney entendió eso, los demás aceptaron y finalmente se pusieron a trabajar en los estudios de Twickenham en Londres bajo, no diría las órdenes de Michael Lindsay Hogg, sino bajo su mirada atenta, hay un montón de cámaras registrando todo, e incluso algunos micrófonos que Michael Lindsay Hogg había puesto en la cantina para registrar los diálogos de los Viris. La cantina es como el bufé del estudio que ellos tenían, lo llamaban de cantina. Con todo ese material se hizo después a las apuradas, un año más tarde, cuando la banda ya estaba prácticamente disuelta, no había ningún anuncio, pero esto era exactamente así. Para las apuradas se hizo Larry Lee, que Michael Lindsay Hogg lo hizo a su mejor leal saber y entender, pero sin la dirección de los Viris, sin la dirección que los Viris podían darle a eso, su mirada era imprescindible. Entonces quedó una película por la que nadie se preocupó, salvo el director, que tenía que cumplir con un contrato, y salió envuelta en el anuncio de la separación de los Viris, cosa que también pasó con el disco Larry Lee. Esto es abril de 1970. De manera que lo que queda frente a nuestros ojos es un disco cuya tapa, que es más, estoy mirando acá a ver si la puedo encontrar rápidamente en mi discoteca y mostrársela, aquí está. Perdón que me voy de cuadro, pero tiene su importancia esto. Fíjense la tapa de Larry Lee. Es de alguna manera como un monumento a la división, cuatro imágenes separadas, también tiene el aspecto de una tumba. No creo que nada de esto haya sido premeditado, creo que las cosas se dieron de esa manera, y que después los críticos, nosotros, los estudiosos de la música de los Viris, le hemos dado alguna interpretación. Pero es de la postal con la que se creó el mundo, con Larry Lee, que no es el mejor disco de los Viris, que fue producido por Phil Spector, que para mí es un gran trabajo. Como dijo Lennon, le dieron las peores cintas de la Tierra y el tipo se las arregló para sacar un disco. Pues bien, lo que quiere el inconsciente colectivo es una banda triste, sin fuerza, sin inspiración, y que hace un disco como puede, después con la ayuda de Phil Spector, y queda como epitafio. Una muerte simbólica de alguna manera, una muerte real, porque los Viris no se volvieron a juntar, pese a todo lo que podríamos argumentar respecto de que nunca se pudieron separar, pero eso me llevaría mucho tiempo contarlo y explicarlo. De manera que saltamos al año 2017, Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, va a Apple Records, o Apple Corporation, como se llame ahora, a tratar de convencer a la compañía, o de interesarla, en un proyecto que él tiene, de realidad virtual, por el cual los Viris podrían salir de gira nuevamente, o una exhibición Viris, en realidad era la idea de Peter Jackson. Y cuando llega a la reunión, comienza a conversar con la gente, y le dice que están trabajando en recopilar todas las imágenes que dejó Michael Lindsay-Hogg, para hacer una celebración por los 50 años del Edith V, que se iban a cumplir más o menos en dos o tres años. Y ahí es donde Peter Jackson dice, ¿y no quieren hacer un documental sobre eso? ¿Te gustaría? Claro que me gustaría. Peter Jackson comenzó a trabajar en ese documental sobre el documental. Y tuvo una reunión con Paul McCartney. Paul McCartney le dice, mira, me gusta mucho tu trabajo, pero no sé si es algo que me va a gustar, cuando salga, porque realmente no está bien representado originalmente. Y Peter Jackson lo mantuvo informado, a él, vía mail, a Ringo también, a la gente de Atlas, y lo que fue encontrando, fue una banda que se divertía, que tocaba bien, que estaba de buen ánimo. Claro que las cosas cambian en algún momento, porque John Harrison deja a los Viris en el medio de la grabación, cuando Paul McCartney se pone muy demandante, y cuando Leroy es indiferente a todos, salvo a Yoko Ono. Cuando deja a Harrison el grupo hay una negociación para que vuelva, pero hay un punto de inflexión también. Y hay otra cuestión. En los estudios de filmación, enero en Inglaterra, es un mes muy frío, Harrison había venido de pasar la bomba con Bob Dylan y The Band, que lo trataban como un par, y acá se tenía que someter al régimen de Lennon y de McCartney. Eso calculo que habrá influido también en la decisión de Harrison, pero bueno, se lo tomaron en serio, e incluso aparece en diálogos donde Lennon, lejos de decir la frase que quedó en la historia, que era, si no vuelve el lunes llamamos a Harry Clapton, lo que dice es, bueno, fue un festival de heridas y la verdad es que no supimos contenerlo al John. Que eso cambia completamente la historia. Yo particularmente soy un poco enemigo del revisionismo histórico, porque generalmente está hecho por gente que quiere que su versión o su idea de lo que debería haber sido la historia sea lo que quede para la posteridad y sea la historia oficial. Por eso tergiversa los hechos. Pero acá hay imágenes, acá hay diálogo. Obviamente hay edición, pero es muy difícil que esas palabras tal cual las estoy diciendo yo, que son textuales, puedan perder su valor. Entonces se ve que la separación de los Beatles no fue un afer tan sórdido como quedó establecido en el disco Let it be y en la película Let it be. Y además hay otra cuestión. Esto viene acompañado de un disco que ya salió por lo menos en plataformas, que es la edición de lujo de Let it be. Que tiene el nuevo mix que hizo James Martin, hijo de Jeff Martin, que tiene un montón de cosas que no salieron en el disco, y que tiene el disco original que mezcló Glyn Jones, que era un ingeniero de sonido que había trabajado con los Rolling Stones, que después tuvo muchísimo éxito con The Eagles en los años 70, que hizo dos mezclas y las dos fueron rechazadas. Y después, ya en enero de 1970, cuando los Beatles no existían, es ahí donde Lennon tiene la idea de trabajar con Phil Spector, Sorcero Richon también la tiene, pero Lennon hacía un simple, rápido, con Phil Spector. Que sin inmediato tocar, voy a decir que es la traducción que se hizo aquí en la Argentina. Instant Karma es un disco que se hizo rapidísimo. Lennon quedó maravillado con el trabajo de Phil Spector y dijo, ¿Por qué no le damos la cinta que tenemos ahí para hacer el disco de Lennon? McCartney mismo estuvo de acuerdo. Dijo, bueno, está bien. Y McCartney incluso ha salido un ok final. Año después se va a quejar de que The Long and Winding Road ha sido maltratado por Phil Spector, orquestado, endulzado, con voces femeninas, diciendo que él jamás hubiera puesto voces femeninas, en un disco de los Beatles, pero se olvida que de Continuous Torn of Bunga Lumbil estaba la voces de Yoko, estaba la voces de Patian Boyle, que era la mujer de George Harrison. En definitiva, este periodo va a surgir con un documental que ya se vieron como cinco minutos editados oficialmente por Peter Jackson para que el mundo pueda tener una preview de lo que va a ser esa docu-serie que se suena el 25 de noviembre en una conocida plataforma y que tiene como cuatro capítulos. Va a ser muy interesante ver cómo se las arreglan para mantener una trama en lo que fue un film aburridísimo que fue el Erisbee. Pero hay algo que cuenta Peter Jackson que es muy interesante, que dice que esta es la historia de un concierto que se planeó y no tuvo lugar. Y que después es la historia de un concierto que sí tuvo lugar y que no fue planeado, que fue el concierto de La Terraza en Apu. Porque al comienzo los Billings pensaron bueno, podemos filmarnos grabando en un crucero o grabando en Grecia o grabando en el incierto del Sahara en Libia. Un montón de delirios, así como también tuvieron el delirio de que iban a llamar Everest por la marca de cigarrillos que jugaba el finado de Geoff Emerick que era el técnico de grabación e irlo a a sacar las fotos al Himalaya. Y después, bueno, Ringo con su sensateza a prueba de balas dijo ¿Por qué no cruzamos la calle y nos sacamos una foto ahí? Va a estar más fácil. Y tenía razón. Y esa era la etapa icónica de Abbey Road que es un lugar que hoy es visitado por cualquier milimaníaco o amante de la música o no que vaya a Londres. Pero bueno, la historia se construye por un montón de accidentes. Y nosotros aparentemente hemos visto solamente una parte de esa historia que es la parte que quedó que es la parte sombría triste la parte más desagradable de Lady que no es porque Michael Lindsay Hawk haya tenido una mala intención sino porque es lo que había y lo que a él le daba el relato. Peter Jackson también con una tecnología que 50 años después te permite un montón de cosas que en esa época vos no podías hacer si eres muy lejos el cortar pegar encontrar una parte y dar vuelta la película deja de ser esa película Cinema Verité que fue el Elite V y que mostraba como fragmentos pegados y muestra todo el proceso de otra manera y en esos cinco minutos que están en YouTube ustedes lo pueden ver la banda es otra el ánimo es otro mucha gente se va a sorprender de lo colaborativo estaba John Lennon pese a estar Amor Sin Límites por Yocono de lo bien que toca Harrison del buen ánimo de Paul McCartney pero dice que por ejemplo el más sombrío de todo y con lo que más tuvo de trabajar Peter Jackson es con encontrar imágenes de Ringo sonriendo a Ringo se lo veía completamente melancólico seguramente va a ser una sorpresa la película o nos va a dar otro aire sobre ese final vamos a tener que reevaluar los estudiosos del tema de qué se trata pero esto va a cobrar forma las letras van a estar nítidas y si se va a ver en la docuserie por lo pronto ahora lo que podemos hacer es escuchar en las plataformas la versión de lujo del Elite V que trae montones de cosas que en su momento los bilimaníacos conocimos como The Get Back Sessions que era como un pirata las cosas que no se podían ver o era como el santo grial que a realidad eran unas las que van a ser bastante malas que ahora han sido restauradas y que aparentemente ahora se sabe fueron filtradas por alguien cuando Harrison mandó unas cintas a Estados Unidos para que un productor Dennis Torrell escuchara una canción que él quería que cantara Joe Cocker que ya había hecho una versión maravillosa de With A Little Help For My Friends la historia la veremos pronto simplemente quería ponerlos en contexto contarles algunas cosas que seguramente no sabían y seguramente me entere de otras y el mes que viene volvamos a hablar de los Beatles ya con la película estrenada gente me pido hasta el miércoles que viene a las 10 de la noche en las redes de arroba el rojasuba mi nombre es Sergio Marchi y ahí me pueden encontrar siempre todos los miércoles a las 22 hasta que volvamos a la radio nos transformemos en podcast o en carabaza saludos que tengan un buen mes noviembre noviembre